Que es perra, que es la vida cuando hiere Público en su historia de Instagram Que no para de llorar Que es pena, de su gato no te quiere A mí solo dame una oportunidad Pa' tu corazón curar Tiene el pechito partido Apurándolo Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Tiene el pechito partido Apurándolo Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Se quiso hacer el piso y te rompió tu corazón Y no murió campera, mami, murió campero Quédate conmigo Y sale tu pecho partido, mi amor Y vos tan linda Y el tan lor Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastes más prendas de oro Y vos tan linda Y el tan lor Con mi carga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastes más prendas de oro Tiene el pechito partido Apurándolo Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Tiene el pechito partido Apurándolo Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Tiene el pechito partido Son las tripas de mi Nike y la Mari de mi pica Tu gato nunca tuvo ni mi calle ni mi chita No El que rompió el pechito El que rompió el pechito y yo me rompí un novinito bajo de tetito El perra Que es la vida cuando llere Público en su historia de Instagram Que no para de llorar Tiene el pechito partido Apurándolo Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Tiene el pechito partido Apurándolo Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es tuyosa, me, 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 tuyosa Pa' la otra ya la tiene tuyosa La bañera ya la pone tu moza Yo la juego y se la debo jugosa Yo la reclato y la como la esposa Pa' la igualdad con ella no quiere rosa Si no se lo ve en la cabaña y en la carroza Te ves hermosa A mí me dio conmerte Puedo de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que es superdiente Y no tiene antecedentes Que al viento Ve tu mirada no mienta Yo más si te caliento Y yo sigo aquí Que siempre pasa Con mi muerte Habla que no me atreviste Sé que conmigo No puede muerte Se dice por ahí Que lo que no mata Que hace más cuesta Si vuelvo a nacer Te voy a pedir y ya conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo En ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú rebotas Me tienes loco Y cuando veo tu foto Me desemploco Dicen que te loco Lo de nosotros Y no sabes Lo que te pasa Cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí Quiero volverte a sentir Contigo la pase Cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Hey, hablando claro Tengo un problema Es que rápido Me un chulo de las nenas Si me hablan lindo Yo me estraso sin dilema Y me las como a desayuno Me gustan tics Me gustan tics Y también bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con velpita con Sevini Hey, morenita con el suito de Kissini Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres Te corteo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman Yo te quito el dress Sé que en el DM debe tener paler request Y quiero hacerme un quickie Luego dice, think you next Hey, mueve la lisa Con peli Patricia A Alejandra, el Pino, toma Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics Tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pelpita con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissini La baby loca conmigo Ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas, la pone bella que el brillo Si quiere jugar, baby, te puedo entretener Sabe que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como pietra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no uso trama Yo le doy, y nunca hay sonograma Mueve la lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como a Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve la lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como a Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa No la pillan si la avisa Y vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale puta exótica, puti, pa' que te grajes Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres uniforma, nada, por eso a ti te traje Va a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale puta exótica, puti, pa' que te grajes Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres uniforma, nada, por eso a ti te traje Eso, todos los cachetes, te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fuimos blondes y yo nací en los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En sumo de puti, sabes que me lo para Mami, eres la para, todo es la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame el toque, te voy a comer el toto Mami no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo, te cuento todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo, lo cerré porque lo cojo Por el dolor, los ojos rojos, abrarte como un cerrojo Va a meterte duro en carne y nata Nunca me lo he hablado, siempre con cuidado Porque han traicionado, te grabo con el 13 Si lo chupo en mami, crees que tengo que meterte a veces Pa' que no guardes, vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la nave, dale posta exótica Pussy pa' que te grajes, tú me tienes grabadito como te jarabes Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te trajes Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave, dale posta exótica Pussy pa' que te grajes, tú me tienes grabadito como te jarabes Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te trajes Más que estás buscando quieres que yo te azote Pide que le meta a fuegote Cachetas son la nalga y besos para el escote Si tu gato tira Más que está buscando quiere que yo te azote Pide que le meta a fuegote Cachetas son la nalga y besos para el escote Si tu gato tira lo ponemos al clote Más que está buscando quiere que yo te azote Ay, la T y la M, tu reocencia Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Salimos caravana, volvemos a la mañana Trae a tu amiga, tu prima y tu hermana Aunque no me soportes yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Vinieron y bailan cumbias y suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Vinieron y bailan cumbias y suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Para, para, perro Hacé lo que vos sabés Otra vez Vamos Alejuizar Puti DJ para vos Esto es para las nenas Se va a la primera ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pila de mujeres ¿Qué tú quieres? ¿Qué ocurre con los curros? ¿A ustedes les duele? Y yo tengo los ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pila de mujeres ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pila de mujeres ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pila de mujeres Una capa que le guste fumar Le guste gastar Yo estoy ready Pa' salirte a buscar la disco carada Alejuizar te suena y a tu bacha le retumba Y se va a la segunda Me estás pidiendo que la beses Toca ese booty y todo se lo merece No me hagamos en ti por boludeces Después del after nos vamos pa' geser Me estás pidiendo que la beses Toca ese booty y todo se lo merece No me hagamos en ti por boludeces Que todos quieren a sus borrachos y sus gs Es que miñeri Entra al party con la pistola Si lo revisa la meto en la consola DJ Esta satisfecha con la lola Chopper reacciona Vicky lo enrola Muy bien Como pa' las bandas que estamos los bicheros En lo efectivo yo lo busco No reñego Amigos no se hagan los pitoleros Que los guachos en la ruta Andan cortando a los quisteros Envidioso Está celoso Dicen que soy rechu Pero sabe que lo rompo Lo rompo Lo rompo Lo rompo Dicen que soy rechu Pero sabe que lo rompo Lo rompo Lo rompo Lo rompo Envidioso Está celoso A partir de ahora O DJ controla tu abunda Oye DJ Y la mujer es más prendida ¿Dónde están? Mujeres solteras Con la mano arriba Mueve esa cadena Mujeres solteras Con la mano arriba Mueve esa cadena Soy soltero y hago lo que quiero 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 y 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